Música Saludos familia, bienvenido una vez más a este tu dealer de Dorado, Plus Auto, vente pa' acá Empezando con esta belleza, Mitsubishi Aulander 2022, bien poco millas, excelentes condiciones, obsérvela por ti mismo, todas las unidades de nosotros se trabajan cero pronto, llama ahora a 419-1200 Oye, y si estás buscando belleza, que tú vayas por ahí y todo el mundo te mire, observa estas dos bellezas Mini Cooper 2021, bien, bien, bien poquito millaje, excelentes condiciones, nueva, 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 acuerosa, panorámica, todos los muñequitos Llama ahora a 419-1200, y si quieres quemar la carretera, también tengo Toyota 86-2017, excelentes condiciones, nuevo, ready pa' quemar la brea, llama ahora a 419-1200 Acuérdate que las unidades más nuevas, en la número en dorado, ¿quién las tiene? El gordito de Plus Auto Como siempre te digo, la variedad más grande de unidades la tenemos nosotros, tenemos carro, tenemos SUV y también tenemos pick-up Toyota 3D Sport 2022 Blanca Perla, excelentes condiciones, nueva, nueva, nueva Ya están llamando, escucha como son esos teléfonos, estoy en vivo, no puedo contestarte ahora, pero uno de los muchachos te busca 419-1200, sigan llamando que esto no para, dale, vamos pa' allá Oye Ale, empecé mi propio negocio, estoy buscando una Transit que esté en buenas condiciones y que se vea chula, chula, chula ¿Quién la va a tener? La tiene Ale en Plus Auto, 419-1200 Ford Transit Connect, 2021, solamente 29.000 millas, observa por ti misma, no hay ninguna más nueva en toda la número 2 Llama ahora, 419-1200 Bienvenidos nuevamente a Autos Vega en Guayama, su dealer de usado con las mejores garantías y las mejores ofertas Y comenzamos nuestras ofertas con esta Mitsubishi Eclipse Cross 2023, pocas millas, garantía de fabricante La garantía nuestra de 10 años o 100.000 millas motor transmisión diferencial y la estaremos liquidando en 29.995 Modelo All-Wheel Drive Continuamos la oferta 2023, Kia Rio, solo con 6.000 millas, lo estaremos liquidando en 22.995 22.995 con su garantía de 10 años o 100.000 millas Y todas nuestras unidades usadas cuentan con el primer cambio de aceite y filtro gratis Y continuamos con la oferta 2019, Nissan Kicks, la estaremos liquidando 16.995 Con su garantía de 10 años o 100.000 millas motor transmisión diferencial y su primer cambio de aceite y filtro gratis Y continuamos, uno de los iconos de Ford, Ford Ranger 2019 Con su garantía de 10 años o 100.000 millas motor transmisión diferencial La estaremos liquidando en 26.995 con su primer cambio de aceite y filtro gratis también Y continuamos con las ofertas F250, colores a escoger, garantía también 2020 La estaremos liquidando en 29.995 Unidades comerciales 4x4 ambas Con su primer cambio de aceite y filtro gratis Ford Ranger 2021 Unidad 4x4 la estaremos liquidando en 29.995 29.995 y cuenta con sus 10 años o 100.000 millas en garantía motor transmisión diferencial Y liquidación del mes del amor y la amistad 2020, Kia Sedona La estaremos liquidando en 20.995 La misma tiene puertas eléctricas, excelente condición Y con su primer cambio de aceite y filtro gratis Y recuerde llamar 787-864-1618 787-864-1618 Autos B en Guayama El número uno, número uno de todo Bellamón JJ Auto Aquí en la número dos Te esperamos Oye tú, estás haciendo crédito por primera vez Aquí en JJ Auto te ayudamos con las mejores tasas del mercado No importa tu limitación Aquí en JJ Auto te montamos Tú que estás buscando un Toyota Corolla Pues aquí lo tenemos disponible 2022 Totalmente disponible Con poco millaje Estás buscando una Kia Soul La tenemos Totalmente disponible Para ti Simplemente tienes que llamar a los números que están en pantalla Y serás atendido Y continuamos aquí dentro del segundo segmento de Bellamón Autotrader Liquidación mi gente Liquidación de la semana Miren aquí Veloster 20.16 Paguitos que comienzan en 199 dólares En esta unidad Marca el número en pantalla Para que se vayas en esta unidad Oye Con los paguitos y la garantía de hasta 100.000 millas Llama ahora, ahora, ahora Que tienes que marcar aquí a Bellamón Autotrader Aquí continuamos con Bellamón Autotrader Estás buscando un vehículo para hacer Uber El taxista O sencillamente necesitas un vehículo familiar Qué mejor que esto Oye La más buscada La Kia Oye Esa no la tiene nadie Con los paguitos que comienzan en 399 Llama el número en pantalla que va a salir montado Llama ahora Estás buscando Pickup Aquí tenemos variedad de ellas En este momento te vamos a presentar La Tacoma 2021 4x4 3.000 millas solamente en esta unidad Así como lo oyes 3.000 millas Garantía hasta las 100.000 Marca ahora El número en pantalla Que te vamos a ayudar con el aprobado Autoprogram Y como les digo Si cobras cash Carta de empleo Registro de comerciante Y sales montado aquí Con Bellamón Autotrader Familia y recuerden Que la especialidad de la casa son Unidades Luxury Certificadas con su garantía Mira lo que tenemos por aquí Acura RDX 2019 Completamente equipada Asientos en piel Color chocolate Panorámica Garantía Y lo más importante Financiamiento De auto nuevo Para que ese paguito Te quede extremadamente bajito Y si lo que estás buscando Es una Bien WX3 También la tenemos Panorámica Asientos en piel Sistema de navegación Y como les menciono Financiamiento de carro nuevo Para que ese pago mensual Les quede bien bajito Desde 399 dólares Comunícate el número en pantalla Y solicita hoy mismo Familia Y si lo que están buscando Es hacer una compra inteligente Miren lo que tengo para ustedes Toyota RAV4XE Híbrida 2023 Escuchen bien 600 millas Corridas solamente Ahorrese miles de dólares Versus lo que vale nueva Con su misma garantía El mismo financiamiento Y los primeros 3 pagos Van por la casa Así que solicítala Hoy mismo El número en pantalla Porque es la única disponible Seguimos en Caribe Auto con las mejores ofertas Acuérdate Más de 125 unidades Mira esto Este camión es 20-22 16 pies de caja Lo traje de la Florida Está inmaculado Y te lo lleva a 0 pronto RAM 1500 Rebel 4x4 Poco millaje Pintura original Hoy te la lleva en oferta 34.995 Y te la lleva a 0 pronto 4x4 Ford Transit De pasajeros 20-22 29.000 millas Esta no es carga Esta es de pasajeros Y hoy está en oferta 32.995 Y te la lleva a 0 pronto Bueno Bonito y barato Altima SR 20-19 Poco millas Asiento en piel Mira que bonito Este carro está en oferta En 19.995 Y te lo lleva a 0 pronto Mitsubishi Eclipse Cross 2023 ¿Quién tiene una hueva de estas Con 4.000 millas? Caribe Auto Y te la lleva a 0 pronto 4.000 millitas nada más Oh mira que buena oferta Bronco 20-21 Cuatro cilindros Asiento en piel Como nueva ¿Quién la tiene en 25.995? Nadie 25.995 Y te la lleva a 0 pronto Viste nuestros carros Están inmaculados Y espera la próxima sección Aquí en Caribe Auto Bienvenido nuevamente A Auto House Group En la 65 Infantería Acompáñame a ver los bonos Y ofertas del mes de febrero Aquí en Auto House Group Lo consigues de todo Desde lo más lujoso A lo más económico Honda CR-V Disponible 20-22 Con pagos desde 395 Comunícate con los números En pantalla Y tú que andas a pie Que tienes que estar pidiendo Pong No hay razón para eso Comunícate con Auto House Group Kia Rio 20-22 Disponible Con garantía Del manufacturero Con un pago accesible Desde 289 Comunícate con los números En pantalla Y con nuestro inventario Toyota El más buscado El Toyota Corolla Disponible desde 2021 a 2022 Con pago Desde 350 dólares Comunícate con los números En pantalla Contratista En el mes del amor Regálate Ford Transit Connect 2021 Con pago Desde 489 Comunícate con los números En pantalla Y llegamos a Jack Auto 6 Oye Todo aprobado Aquí en Jack Auto 6 Me siguen llegando unidades Mira que lleno Este es el otro Oye Paneame por ahí Panea Mira Esto está lleno Y me siguen llegando unidades Llámame 993 6 1 20 993 6 1 20 0 pronto Los pagos comienzan En 194 Pesitos Si 194 Pesitos Aquí en Jack Auto 6 Lo más económico Todo Mira como dice ahí Aprobado Así es que llámame 993 61 20 993 61 20 Para montarte ahora mismo A nombre tuyo Tengo un banco que básicamente Lo aprueba Todo 0 pronto Pago desde 194 Pesitos Intereses Desde un 3.99 Sobre 80 Unidades Disponibles Económicas Aquí A nombre tuyo Si no has abierto crédito Llámame al 993 61 20 Que va a estar Aprobado A nombre tuyo 993 61 20 Y comenzamos con nuestro Inventario Mira que muchos carros hay Los económicos Vamos a empezar con ellos Mira Mitsubishi Mirage 2021 2022 Y hasta 2023 0 pronto Esa unidad Y payitos que comienzan En 194 Pesitos Garantizados 194 Pesitos Seguimos con la unidad Nissan Versa Oye Colores a escoger Modelos a escoger Tengo gran variedad Nissan Versa 2021 2022 0 pronto Y los pagos comienzan En 209 Pesitos Seguimos con las unidades Económicas Toyota Corolla Toyota 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 Corolla 2021 2022 0 pronto Y parito De 259 Pesitos Talonario Carta de Empleo Y aquí en Jack Autosale Está montado